Buenos días mis queridos alumnos, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 3 de nuestra unidad número 2. ¿Cómo tratamos a la Tierra? Recordemos las reglas de la sala virtual, apagar el micrófono, apagar la cámara, ojalá usar manos libres, entrar con nombre y apellido, en el chat solo, los temas referentes a la clase y no rayar la pantalla. Recuerden lavarse bien las manitos, ojalá no salgan y si llegan a salir, usar su mascarilla. El objetivo de la clase es identificar los elementos y características del poema. ¿Qué habilidades vamos a trabajar? Vamos a trabajar, comprender, identificar, relacionar, reflexionar, aplicar y expresar. ¿Por qué? Porque para comprender e interpretar un texto, tenemos que identificar los elementos que lo conforman. También tenemos que relacionarlo con otros textos que hemos estudiado. Vamos a seguir reflexionando en torno a la relación que tenemos con la naturaleza. Vamos a aplicar los contenidos que vamos a trabajar en la clase. Y además, vamos a expresar las emociones y sentimientos que nos embarga cuando leemos un poema. ¿Qué estrategia vamos a usar hoy? Vamos a activar los aprendizajes previos, conocimientos previos. Vamos a trabajar la visualización y la predicción. Parte esencial del ser humano es comunicar a otras personas sus sentimientos o maneras de pensar. Para ello, utilizamos distintas formas de expresión. Por ejemplo, lo hacemos a través de una canción, puede ser a través de una pintura, de una carta, de una conversación. Hasta las esculturas nos comunican algo. Y por supuesto, también tenemos los poemas. ¿Qué forma de expresión consideran más significativa para expresar sus sentimientos o ideas? A ver, ¿quién me ayuda con esto? ¿Cuál es la mejor forma de expresar sus sentimientos y emociones o las ideas que tenemos? ¿Cuál es la mejor forma de expresar sus sentimientos? ¿Todas? Ricardo, de todas esas que nombramos, ¿cuál es la que a ti más te llena o cuál tú utilizas para expresar tus sentimientos? ¿Ricardo? ¿Alguien? ¿Emociones? ¿Emociones nos escribe la Sofía? ¿Ya? ¿Cómo expresa sus emociones? ¿De qué forma las expresa Sofía? ¿Con un dibujo, con un poema, a través de una carta o simplemente hablando? ¿Un dibujo, con un dibujo, dice? ¿Con un poema? ¿Ya? ¿Con un poema, los dibujos? ¿Con un poema, también, dice el Diego? ¿Con los poemas? ¿Bien? ¿Alguien más lo expresa de otra manera? ¿En la escritura, dice la Catalina? En la escritura, muy bien. ¿Ustedes recuerdan cómo se escribe un poema, qué características tiene o cuál es la forma? ¿Con verso, se escribe con verso, tía? ¿Con verso, bien? Estrofa, nos dicen también por el trato. Estrofa, muy bien. ¿Con rimas, dice el Diego? Con rimas, muy bien. Hoy vamos a aprender los elementos que conforman un poema. En los elementos externos de un poema, primero tenemos que saber qué es lo que es un poema, ¿cierto? Vamos a leer un poema que se llama Lluvia, de Mario Benedetti. ¿De qué creen ustedes que trata este poema? De la lluvia. De la lluvia, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Qué le pasará a la lluvia? ¿O de qué nos dirá el poema sobre la lluvia? ¿Cómo la persona se siente cuando hay lluvia? Ya, muy bien, Diego. ¿Por qué llueve? Porque llueve, bien. ¿Cómo se siente al ver cómo llueve? Al ver cómo se siente, ya, muy bien. ¿Alguien más? Por el chat. Sí, dice Laktizna, que la lluvia hace entretener a los niños. Ya, bien. ¿Qué más creen ustedes que Mario Benedetti nos va a contar sobre la lluvia? Nos va a expresar algo sobre la lluvia. ¿Cómo creen ustedes que se siente la persona que escucha la lluvia? ¿Ustedes creen que la sensación que provoca la lluvia es igual para todos? No. ¿O va a cambiar? No. ¿Por qué no? Porque a algunos les divierte y a algunos no. Muy bien, Nicolás. Quiero que observen esta imagen. ¿Cómo creen ustedes que se siente esa persona al ver llover? ¿Viste? 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 Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tal como lo hicimos con el viento y el campo, ustedes van a cerrar sus ojitos y van a escuchar el sonido de la lluvia. Imagínense que están en el lugar que ustedes quieran estar, escuchando esta lluvia. ¿La escuchan? ¿La escuchan? No. ¡Ay, sí! Quiero que cierren sus ojitos y comiencen a experimentar las emociones, las sensaciones que provoca este sonido de la lluvia. La gente, el van, como puede ser, la lluvia, sientan la lluvia. Pueden algunos imaginarse que están jugando abajo en la lluvia. Otros pueden sentirse de miedo. Probablemente hay unos truenos, lámpagos. O están preocupados, o son los tragos. ¿Cuáles son las sensaciones que están experimentando? ¿Quién nos quiere compartir? Sí, hay varias respuestas. Tenemos algunos que nos dicen que están nerviosos, o sea, se sienten nerviosos. Otros que les gusta. Otros que la lluvia relaja a las personas, o sea, algunas. Hay varios que están relajados. Ya, muy bien. Sí, la mayoría dice que está relajada. Muy bien. Ahora, vamos a leer el poema de lluvia de Mario Benedetti, a ver si nos proyecta esa misma tranquilidad, ¿ya? O cómo está, vamos a descubrir cómo está nuestro querido Mario Benedetti cuando escribe sobre la lluvia. ¿Tía? Lo escojo a alguien, ya. París, ¿puedes encender tu micrófono para leer? ¿O Krishna, cualquiera de las dos? Sí, tía, yo sí. Ya, la Krishna, vale. Yo ya está cansado de llover. Yo cansado de ver en mi ventana. Es como si lavara las promesas y el goce de vivir y poder ver. La lluvia que acribilla los silencios es un telón sin tiempo y sin colores y a tal punto oscurece los espacios que puede confundirse con la noche. Ojalá que el sagrado manantial aburrido suspenda el manso riego y gracias a la brisa nos seguimos a la espera del próximo agujero. Agua, agua, agua cero. Lo extraño es como no solo llueve afuera otra lluvia enigmática. Enigmática. Enigmática y sin agua nos toma de sorpresa y de sorpresa. Lleve en el corazón, llueve en el alma. Muy bien, Krishna. Gracias. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos externos que conforman el poema. El poema dijimos que es un texto escrito en versos. Pero, ¿qué son los versos? Los versos son cada una de las líneas del poema. Y se clasifican según el número de sílabas. Esos son los versos. Entonces, cada línea que tiene el poema se llaman versos. Además, los versos, o sea, los poemas, perdón, tienen rima. ¿Qué son las rimas? Son la repetición de los sonidos al final de los versos de un poema. Esta repetición se encuentra a partir de la última vocal acentuada del verso, donde cargamos la voz. Y tenemos rima consonante, rima asonante y rima libre. Rima libre. La rima le da la musicalidad del ritmo al poema. Por ejemplo, llover con ver. Además, las estrofas son un grupo de versos separados entre sí por espacios. Pueden clasificarse según su número de versos. Así tenemos los cuartetos, las décimas, que vamos a ir estudiando más adelante. Esta es una estrofa, ¿ya? Es el conjunto de versos y está separado por espacios. Entonces, ¿cuántas estrofas tiene el poema La lluvia de Mario Benedetti? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? 4, 16. Muy bien. 4 cadastrofas y en total son 16. Muy bien. Ahora, dijimos que los poemas son parte del género lírico. ¿Recuerda lo que trabajamos en la clase pasada? El género lírico se manifiesta principalmente a través de los poemas, de los sonetos y de las oras. Los poemas se dividen, como estudiamos recién, en versos y estrofas. A través de estos versos y estrofas, nosotros descubrimos a un hablante lírico. ¿Recuerdan que cuando trabajamos el género narrativo dijimos que el autor es el que escribe y el narrador es quien nos relata? Acá, en la poesía, también existe una voz ficticia. El poeta, quien escribe el poema, como el que vimos anteriormente de Mario Benedetti, es el poeta, es quien escribió ese poema. Y utiliza una voz ficticia llamada hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? El poeta es el que transmite los sentimientos y emociones, es el que habla en el poema para expresar su mundo interior. El poema lo conocemos a través de este hablante lírico. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser los padres, los hijos, un enamorado, una enamorada. El poema, el poeta o la poetiza, utiliza ese hablante lírico para transmitir los sentimientos y emociones. Recuerden, lo puede hacer a través de un hombre, de los padres que quieren expresar algo respecto a sus hijos, sus hijos que quieren expresar algo a sus padres, o de un enamorado o una enamorada. De la misma forma, recuerden en que el género narrativo utiliza al narrador, en la poesía el poeta utiliza al hablante lírico. Los poemas se inspiran en un elemento llamado objeto lírico. ¿Qué es lo que es el objeto lírico? Puede ser una persona, animal, cosa, objeto que sirve al hablante para expresar su interioridad. Recuerden que es a través de este objeto el que se construye el poema. En el caso del poema que trabajamos recién, ¿de qué estábamos hablando? ¿De qué nos quería expresar el poeta? Los sentimientos cuando la lluvia. ¿Cuál sería el objeto lírico, la cosa? La lluvia, muy bien. Puede ser la lluvia, una mariposa, un hijo, el amor, el mar, los animalitos, los insectos, las flores, la noche, el campo, el mar, la playa. Todo eso sirve como objeto lírico que inspira al poeta a escribir y al hablante a expresar, ¿cierto? A su vez, debemos expresar un motivo lírico. Tenemos que tener un motivo, una razón por la cual nosotros queremos expresar, ¿cierto? Este motivo lírico es el tema, es decir, los sentimientos y emociones que el hablante expresa. Generalmente es un sustantivo abstracto, como por ejemplo, el amor, la nostalgia, la tristeza, la alegría, la felicidad, la soledad. Esos siempre son los motivos líricos. Recuerden, motivo es la razón, el tema, la idea que tiene el hablante lírico para expresar sus emociones. Ese motivo se expresa a través de actitudes líricas. Esas actitudes líricas, encontramos la enunciativa, que tiene como característica la descripción, la narrativa de los sentimientos. Vamos a contar como una especie de cuento en el poema. La apostrófica va dirigida hacia un tú, hacia la segunda persona, al amor, cuando le habla al amor directamente, cuando yo espero que la persona, el lector, reciba y me dé una respuesta. Y la carmínica expresa el mundo interior del poeta. Esta actitud es lírica, la vamos a ver en la próxima clase. El lenguaje poético, el lenguaje figurado, el lenguaje que los poemas utilizan, tiene un efecto, tanto quien lo escribe como quien lo recibe. Y esas figuras literarias también las vamos a conocer más adelante. Mientras tanto, le puedo decir que vamos a trabajar la comparación, personificación, la metáfora, la hipérbole. Entonces, los elementos que hoy vamos a trabajar en la clase son el hablante lírico, el objeto lírico y el motivo lírico. Solo eso. Solo eso por hoy. Vamos a aplicar ahora. Vamos a identificar los elementos del poema. Recuerden que nuestro objetivo era identificar los elementos de un poema, ¿cierto? Ahora los vamos a aplicar. En la lluvia de Mario Benedetti, ¿cuántas estrofas tiene? Cuatro. Veamos. Muy bien. Tía Francisca, ¿me ayudó con alguien? Sí. Tenemos a la Grace. ¿Qué es Grace? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿Gracias? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Parece que no responde la Grace. ¿Alguien más? Pero Grace, piensa en cada estrofa, no todo el poema. ¿Gracias? Cada una de las estrofas. ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? Cuatro, dicen. ¿Veamos? Muy bien, Grace. ¿Cuál es el objeto lírico del poema? La lluvia. Veamos. Muy bien. Muy bien, la lluvia. Ustedes, si tuvieran la posibilidad de escribir o si se convirtieran en poetas, ¿qué objeto lírico utilizarían para escribir o para inspirarse? La naturaleza. ¿Qué parte de la naturaleza te gustaría utilizar como objeto lírico? Los árboles y las flores, las plantas. ¿Por qué te gustaría la naturaleza, las flores, los árboles? Porque sin ella nosotros no podríamos vivir. Muy bien. ¿Alguien más? Un poema sobre todo lo lindo de... Sobre ellas. La Paris también. ¿Paris? De la naturaleza, nos dice por el chat. ¿Qué elemento de la naturaleza te gustaría utilizar como objeto lírico? El sol. ¿Por qué el sol, hija? No, esa fue la Krishna. La Paris nos dice las flores. Ya. Krishna y después Paris. Krishna, ¿por qué te gustaría escribir sobre el sol? O sea, el verano. ¿Qué te provoca el verano? El calor. El calor. La luz, el calor. ¿Ya? ¿Cómo te hace sentir? El tener un día soleado. Muerta. ¿Muerta? La seama de calor. Muerta de calor. Y ahí, Krishna, acaba de utilizar una hipérbole. Las figuras literarias que vamos a... Pero tu estado de ánimo, cuando está soleado, ¿cómo es? Está feliz, porque voy a la playa, a la piscina. Muy bien. Paris. ¿Por qué elegiste las flores? Pues sí, porque son llamativas. ¿Qué dirías sobre las flores? Que son hermosas. ¿Qué te hace sentir las flores? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué emoción experimentas cuando ves las flores? Calma, felicidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál sería el objeto lírico que utilizarían para expresar alguna emoción o sentimiento? ¿Nicolás? ¿Qué objeto lírico utilizarías tú para escribir? ¿Qué objeto te inspirarías para escribir? No sé. Piense, a ver. La soledad. La soledad, muy bien. ¿Por qué dijo la soledad? Porque uno se siente tranquilo cuando está solo y nadie lo, como que lo anda apurando y eso. Bien, Nicolás. ¿Alguien más que quiera compartir cuál sería su objeto lírico? La Yadira dice la playa. ¿Por qué la playa, hija? Está escribiendo. Está escribiendo. ¿Lizabeth? ¿Está ahí, Lizabeth? ¿Está ahí, Lizabeth? ¿Qué objeto utilizarías tú? ¿Qué objeto lírico? El fuego, dice la Lizabeth. ¿Por qué el fuego, hija? Yo pensé que me iba a decir el gato. Por mientras que la Lizabeth nos responde, la Yadira dice la playa porque se siente libre. Muy bien. ¿Y qué dirías de la playa? Si tuvieras que decir algo sobre la playa. ¿Qué dirías? ¿Cómo expresaría ese sentimiento de libertad? Y por mientras que no escribe la Yadira, la Lizabeth nos dice porque ilumina los lugares más oscuros. El fuego. Bien. Muy bien. Y yo también sirve como las hojas secas. Las hojas secas. ¿Qué te inspira? ¿Por qué? Que represente el otoño. Y ahí se puede jugar con las hojas. Ya. ¿Cómo se le dice? Y... ¿Y qué se llama las hojas? Las hojas. La Francisca. Y puede coleccionar las hojas más bonitas, su forma, el color. Tienen algo especial. Gracias a que toda la emocionalidad. Las hojas secas del otoño. Panchita, cuéntame. Yo elegiría la oscuridad. ¿Ya? ¿Por qué, mi amor? Porque alguna gente cree que la oscuridad es mala, pero a mí la verdad, cuando estoy en oscuridad y está en completo silencio, yo me siento en tranquilidad. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque sé que hay varias gente que le tienen miedo a la oscuridad y entonces, uno al irse a la oscuridad, la gente no va a ir contigo y te van a dejar de molestar. Y también te sirve para distraerte de un poco de todo. Y para desconectarte. Sí, porque a veces hay cosas que uno prefiere olvidar que quedarse con ellas. Entonces, yo por eso elijo los juegos o la oscuridad para sentirme relajada y desconectarme del mundo. Muy bien. Eso es lo más importante que tiene la poesía, chiquillo. Que nos permite conocer las emocionalidades y los sentimientos de todas las personas. Y en base a eso conocerlas y no juzgarlas. Recordemos que las emociones y los sentimientos son tan propios, son tan internos y no podemos juzgar a alguien porque piensa o siente de forma distinta a nosotros. Y la poesía nos abre ese mundo, esa posibilidad de conocer las emociones, los diversos emociones y sentimientos que tienen las personas. Y eso nos ayuda también a desarrollar la empatía. Recuerden que hemos conocido sobre ese término de la empatía. Y el leer poema, el experimentar las emociones, los sentimientos que tienen nuestros hablantes líricos, podemos también identificarnos con esas emociones, con esos sentimientos. Y ser empático con el otro, que siente tal vez de una forma distinta a nosotros. ¿Quién es el hablante lírico en este poema? ¿El que expresa con los sentimientos? ¿Ya? ¿Pero es Mario Benedetti o es otra persona? Otra persona. Ya. ¿Qué otra persona es? Ayudémonos con la imagen también. Un hombre. Un hombre. Un hombre. Veamos si es así. Ay, perdón. Es un hombre, efectivamente. Es un hombre que está mirando por la ventana cómo cae la lluvia. Y ese hombre está expresando esos sentimientos que le provoca la lluvia. Dice, la lluvia está cansada de llover y yo cansado de verla en mi ventana. Es como si lavara las promesas, el goce de vivir y poder ver. La lluvia se acribilla en los silencios. Es un telón sin tiempo y sin colores. Y a tal punto oscurece los espacios que puede confundirse con la noche. Ojalá que el sagrado manantial, aburrido, suspenda el manso riego. Y gracias a la brisa nos sequemos a la espera del próximo aguacero. Lo extraño es que no solo llueve afuera. Otra lluvia enigmática y sin agua nos toma de sorpresa y de sorpresa llueve el corazón, llueve en el alma. ¿Cuál será el motivo lírico que está presente en este poema? ¿Cómo sentimos al hablante lírico? Triste. Triste. A ver. Hay que apretar, hay que apretar la... Está triste. Su motivo lírico es la tristeza. Si nosotros leemos todo el poema y vemos sobre todo, por ejemplo, en la última parte donde dice nos toma de sorpresa y de sorpresa llueve en el corazón, llueve en el alma. Nos está diciendo que está triste, que está angustiado. Tal vez porque ve llover, tal vez porque está preocupado y le provoca esa sensación. Se dan cuenta, mis niños, que cuando leemos un poema tenemos que conocer los elementos que lo van conformando porque cómo sabríamos qué sensación, qué emoción, qué sentimiento está expresando si no conocemos quién es que lo expresa o cuál es el motivo que quiere transmitir, que nos quiere relatar, que nos quiere contar, que nos quiere expresar. Ahora, tía Francisca, me designa a alguno que usted estime. Ya, la Francisca, porque no la he escuchado mucho hoy día, la Francisca. Es el tema del cual trata la obra lírica, es decir, los sentimientos y emociones que el hablante expresa suprimenta predominantemente ante el objeto. Nos referimos a motivo lírico, objeto lírico, figuras literarias o hablante lírico. Panchita. Francisca, cuida tu micrófono. Sí, tía, estoy aquí, solamente estoy leyendo, volver a leer. Cuando nos referimos al tema, la idea del cual trata el poema, ¿nos referimos al motivo lírico, al objeto lírico, a las figuras literarias o a la planta lírica? Objeto. Lírico. Veamos. Si desaparece, es que no es, ya. Ah, ok. Cambio de color, es que es la correcta. Recuerden que en el poema, eh, ¿qué diga? ¿Quién está hablando? Yo, tía, ya sé cuál es. Ya, Martín. A ver. ¿Cuál es el motivo lírico? Veamos, muy bien, Martín. Recuerden, Panchita, que el tema, la idea del poema, ¿cierto? Es el motivo lírico, es la razón que tiene el poema para escribir y el hablante para expresar. ¿Ya? Cuando hablamos de tema, cuando hablamos de tema, de idea o razón, es el motivo lírico. Es el que transmite... ¿Quién, tía? Ah, voy a el... La... Haciel. Ya, Haciel. Es el que transmite los sentimientos y emociones. Es el que habla en el poema para expresar su mundo interior. ¿Nos referimos a el motivo lírico, objeto lírico, figuras literarias o hablante lírico? Hablante lírico. Hablante lírico. Veamos. Muy bien. El hablante lírico es la voz ficticia, ¿cierto? Es la voz que utiliza el poeta para que nos hable, para que nos exprese su mundo interior. Muy bien. Y puede ser un hombre, un niño, una niña, una mujer, los padres, un enamorado, una enamorada. Muy bien. La París quiere participar ahora. Ya, París. Puede ser una persona, animal, cosa, objeto, personificado que sirve al hablante lírico para expresar su interioridad. Nos referimos a motivo lírico, objeto lírico, figuras literarias o un hablante lírico. Dice la París, objeto lírico. Objeto lírico. Y el Nicolás también está de acuerdo. Muy bien. Es un objeto lírico. Recuerden que el objeto lírico es la cosa, persona o animal que en torno al cual se construye el poema. Muy bien. Y este desafío queda para la casa. ¿Ya? Este desafío va a quedar para la casa. Así que pueden sacar un pantallazo o yo les voy a enviar, terminando la clase, les voy a subir el PPT. Van a encontrar en esta sopa de letras siete palabras que se relacionan con el término de la poesía. ¿Ya? Dentro de esta sopa de letras hay... Ya lo entendí. Que se relacionan con la poesía. ¿Ya? Lo tienen que hacer en la casita para que se entiendan. Y van a reforzar también los contenidos que hoy día trabajan. Para terminar. ¿Qué estrategia utilizamos para responder las preguntas? ¿Ya? Pero después lo envía a la profesora. Mira, si quieres hacerlo en la captura lo puedes hacer con tu teléfono. Le sacas una foto. O con el mismo... Si tienes el computador. Sí. Con la tecla... No sé si la ves arriba. No sé cómo se llama. Al lado de F12. S. Sí. Control. Control y al lado de F12. Vale. Esas dos. Para terminar entonces. ¿Qué estrategias utilizaron para responder las preguntas? Leyendo el poema. Ya, muy bien. Y pensando en lo que piensa el que hizo el poema. Ya. ¿Qué elementos del poema fueron más fáciles de comprender? La persona lírica. ¿Ya? El hombre. El hablante lírico. Sí, sí. Ya. ¿Por qué fue más fácil comprender el hablante lírico? Porque... Porque siempre un poema va a tener un hablante lírico. Exacto. Si tú escribieras un poema, ¿qué hablante utilizarías? ¿Qué voz ficticia utilizarías? ¿Un hombre, una mujer, una mamá? ¿Depende de lo que están hablando? Ya. Pero, por ejemplo. ¿Qué hablante te gustaría utilizar? Un niño. Ya, muy bien. ¿Qué elementos del poema causaron más dudas o dificultades para comprenderlo? ¿Por qué? ¿Qué elementos del poema causaron mayores dificultades para comprenderlo? ¿Puedo hablar cualquiera, chiquillo? Trina. ¿Qué le pasa hoy? Me extraña porque ¿Qué elementos del poema causaron más dudas o dificultades para comprenderlo? El objeto lírico, el motivo lírico, el hablante lírico, las rimas, versos, las estrofas. ¿Y él? ¿Sí, Penchita? ¿Puedo decirla? Sí, por mi amor. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Podemos confundir la mariposa con hablante lírico? ¿Sí? ¿Cómo? ¿No te escuché la pregunta, hijo? Por ejemplo, acá dice, esta mariposa anda por la plaza, se posan las flores, vuela hasta su casa. ¿Cuál sería el objeto lírico? ¿Cuál sería el objeto lírico? La mariposa. La mariposa. La mariposa. Mariposa. ¿Y cuál sería el motivo lírico? La mariposa. La flor. Las flores. No, el motivo lírico, el motivo es el tema. ¿Va por la plaza? Recuerden que el motivo lírico siempre se asocia al sustantivo abstracto, que puede ser amor, felicidad, tristeza, esperanza, alegría. Esos son sustantivos abstractos, que no los podemos tocar. Solamente se sienten. Entonces, el motivo lírico, asócienlo con esos sustantivos abstractos, ¿ya? Como el amor, los sentimientos, las emociones, la alegría, la esperanza, la nostalgia, la tristeza, la angustia, la pena. El amor. En este caso, ¿cuál sería el motivo lírico? Alegría. Alegría. Muy bien. Benchita, ¿ahora le quedó más claro el motivo lírico? Sí. ¿Creen que identificar los elementos que conforman un poema les ayudará a comprenderlo mejor? ¿Cuándo podemos identificar el motivo lírico, el objeto lírico, el hablante? ¿Puedo preguntar algo? Sí, mi amor. ¿Lo de la tara de sopa de letras se lo tenemos que después mandar al correo? Y lo vamos a socializar en la próxima clase. Vuelvo a preguntar, ¿creen que identificar los elementos que conforman un poema nos ayudará a comprender mejor? Si sabemos cuál es el motivo lírico, si sabemos cuál es el objeto lírico, ¿nos ayudaría a comprender mejor un poema? Sí, dicen por el chat, que sí. Ya. ¿Por qué nos ayudaría a comprenderlo mejor? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ya me repiten la pregunta, por favor? ¿Por qué nos ayudaría a comprender mejor sabiendo cuál es el objeto lírico, el hablante lírico, el motivo lírico? ¿Cómo nos ayudaría a comprender mejor? Para saber quiénes son los personajes, qué utiliza. ¿Estamos hablando de los personajes, Krista? Yo digo para eso. Ya. Pero ojo, no confundirse. Ya estamos hablando de los poemas, de la expresión de las emociones, los sentimientos. Los personajes, en este caso, sería la persona quien habla, el objeto que nos inspira para expresar esas emociones, esos sentimientos. ¿Alguna duda, hijos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Les quedó claro? ¿Qué aprendimos hoy, entonces? ¿El hablante lírico? Ya. ¿El objeto lírico? Ya. ¿La figura? Nos escriben las partes de un poema por el chat. Ya, muy bien. ¿Cómo identificar un poema? Muy bien. ¿Los elementos del poema? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegaría nuestra clase, mis niños hermosos. Espero que les haya gustado, les haya quedado clarito todo. Recuerden, cualquier duda que tengan, la anotan y la trabajamos la próxima clase. Yo ya tengo una pregunta. Díganme, ¿su correo, Leticia? Bueno, mi mamá, ¿cuándo nos va a decir sobre lo de la prueba? O sea, de la guía de la prueba. Ah, ¿cuándo les vamos a entregar los resultados? Pero si ya se los entregué. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya les voy a decir. Ya, pero si quieres, te envío tu correo, ¿ya? ¿Ah? Te envío tu correo. Algunas personas leen el poema y no lo entienden y es por eso que hay que identificar el poema. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Generalmente, cuando nos enfrentamos a un poema, no lo comprendemos, no lo sabemos interpretar, ¿por qué? Porque se nos olvida reconocer el hablante lírico, el objeto lírico y la intención, el motivo, ¿cierto? Que tuvo para expresarnos esa emocionalidad, esos sentimientos. Entonces, por eso nos dificulta más comprender, interpretar un poema. Pero ahora, nos vamos a ir conociendo y así se nos va a facilitar. Para la próxima clase, vamos a leer poemas y vamos a trabajar identificando quién es el hablante, cuál es el motivo lírico y el objeto lírico de cada poema que vamos a leer. ¿Ya? Así nos vamos a ir, vamos a ir trabajando y así se nos va a facilitar la comprensión de este texto. Hasta aquí, mi amor, llega nuestra clase. Un beso grande. Los quiero mucho. Buenas clases, profesor. Chao. 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 Chao.